Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una recopilación de lo último que tengo grabado Que bueno, hay jugando con Norwing y Chihua Que jugamos el otro día, que me quedó Así que nada, antes de eso van a ver algo muy rápido Así que ruggí en tilte de un par de kills Y ya después viene jugando con ellos dos Que bueno, ya saben que juego con ping Porque yo juego en servidores de Norteamérica Y ellos en el DVR, así que estaba con ping Pero nada amigos, vi que el video de ayer tuvo casi 11.000 likes Así que dije, bueno, si les gustó voy a seguir trayendo con ellos Y nada, espero que les guste mucho Acuérdense de seguirme en mi Instagram Que es donde aviso cuando estoy en directo en Twitch Que todo esto sale en directo Así que síganme en mi Instagram y en mi Twitch que están en la descripción Y nada amigos, espero que les guste mucho Dejen un like si les gusta Y nos vemos durante el video gente Muchas gracias por todo, chau ¿Y qué soy? Acá viene Agro, mirá ahí está Agro, mirá Ahí que yo Agro Decime qué soy entonces Ahí cayó Agro, boludo, guarda ¿Y con vos? Hay uno con Pumpa azul arriba, cuidado ¿Tenía jugo? Los dos muertos ¿Escudo tenés? No El de arriba capaz que tenía No, dejé una escopeta ahí No, no hay nada arriba Ok, pará Vení, seguime Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Mucho gusto Tengo uno ahí Voy Iván, te va uno Te va uno Iván Estoy yendo, estoy yendo Estoy acá ¿Te están pepeando vos? Están los dos arriba En el edificio del centro ¿Viste acá? Lo veo ¿1 de 70? Escondete un segundo No, amigo ¿Qué me pegó? Mirá mi vida Me está buscando Ok, lo tiré un poco Muerto uno Ok, tengo el otro conmigo ¿Está ahí el otro? Estoy curando un poco ¿Está acá conmigo o no? Sí, está acá, está acá Me tiró, me tiró Me tiró Me pido alto Pumpa azul igual Bueno Ya encontraste la Pum, ¿no? Sí, es una verde Uff, no, Ronald Amigo querido Miráme Voy para allá, tranquilo Amigo, me viene gente acá ¿En serio? Sí, sí Voy, voy, voy ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Están ahí abajo? Sí, sí, abajo tuyo No, Rubén Le reemplazo acá No puedo creer que hice Sí Me metí, me metí ¿Rompo? Está abajo, está abajo Rompa, rompa, rompa Abajo tu, 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 tu Rompí, rompí Pila la trampa No veo nada Ay, más mierda Que no sé, güey WTF, según tú Ya murió el chabón Y nosotros seguimos disparando Cod, te dejo el billón Te dejo el billón, Cod Ok, ok, perfecto Gracias Te imaginas, güey ¿A qué le... Ahí, aquí, aquí, acá Estaba acá, amigo Y cuestión que, cuestión que me... Tipo, como que me... Sabe que tengo el pelo rosa Ahora voy, ahora voy, ahora lo sigo montando Blanco, blanco, blanco Muy tocado, eh Muy tocado ¿Dónde están? Ya está, ya no queda nadie Acá hay una de estas mierdas, escopeta Morá, morá, morá Tengo uno al lado Me hizo mierda Ok, aguantaron un poco, amigo Estoy subiendo con vos Ayúdame, que el dúo me ayude Le pegué 120, chiva Estoy acá, chiva ¿Muerto? ¿Tienen curas para mí? Viene más gente Ah, ahí viene más Tengo minis La escopeta buena acá, chiva Si venís Voy, voy, voy Toma, te tiro minis Todos los minis que tengo No, minis estoy Minis estoy Uy Bueno, la llevo, la llevo Ok, ok ¿Qué tal, amigos? ¿Curas? 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 ¿Vendas no tienen nadie? No No Abajo maté uno, pero no se... ¿Guata? Guarda la grieta, guarda la grieta Que probable que venga la grieta No tengo mats, eh Acá hay jumping ¿Qué hora? ¿Te tiraron a mitad de mats, amigo? No, no, no importa Vamos, vamos en jumping ¿Dónde está el loot del otro bachín? Nada, abajo hay una escopeta, creo, nomás Qué interesante Tengo una fogata ahí Ronald tiene una fogata Tíramela, tíramela La voy a colocar acá No ¿Qué tal? Hoy viene gente La viene, la viene Son las fentes Amigo, yo no tengo mats ¿Estás peleando? Ronald, ¿tenés algo para el mat? Uh, son tryhards, se anda a cagar Blanco, blanco Muerto, uno No voy a salir yo, eh No pushen, please Muerto Aquí viene mucha gente, creo 40 acá, de pe Hay una spaz acá Muerto, muerto, muerto Bueno, bueno, bueno Tiene otro ¿Quién es eso a este? Boloncho, boloncho No tengo mats, eh 44 ¿Mal, le rompo el boloncho? Sí, pero necesito mats, boludo Tomá, tomá, te tiro mats Te tiré mats Toda la mitad que tengo ¿Dónde está? Ahí viene más, boloncho ¿Lo agarraste? ¿Agarraste los mats? Amigo, hay un montón de rojas Desde la montaña Vámonos, vámonos de acá Vienen todos a nipiar, amigo Aprovechan la situación Uy, amigo, viene un montón de gente Alguien tiene grieta, ¿no? Sí, yo tengo dos grietas ¿Tiro? Tiro Tiro Tiro, 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 tiro Está re jodido Está re jodido Vamos acá ¿Dónde? Ah, ok, ok Veo, está ahí, eh ¿Dónde le está? Está acá abajo El boloncho del lado mío El boloncho del lado mío Ok, ahí mini, saca arriba Que no puedo llevar, eh ¿Murieron todos? Me di cuenta, John Sí, sí, sí Me di cuenta que El coleo Es lo más importante Sí, sí, sí Es que los celos, eh No sé, yo ahorro Se me metiendo en el mundo Este de la La scrimi, mierda Sí Sí, la verdad que sí Yo tengo 600 y 300 Yo 5, 3, 2 Gente, en punto rojo hay gente, eh Ojo Eh, acá viene uno ¿Dónde? Me rushó Anda con ellos Anda con ellos Anda con ellos Anda con ellos Tocado Y me escondo, amigo, eh Voy Voy, voy, voy Llegando en boloncho Estamos llegando Me fui de la mierda En boloncho, amigo No, amigo No, que mierda ¿Qué disparó? Ah, que loco Me hiciste irígido No, amigo Amigo Me tengo que ir con el boloncho ¿Podés correr de ahí, chihuah? Sí Estoy bien, yo Si no uso, rush chihuahua, eh Leal, amigo Ay, ay, cuidado No, me rubieron acá Ronald, cerrá ahí Levantalo, Ronald Ronald, amigo Uh, qué máquina Ay, ay, ay Seguen para ayudar al Ronald Listo, listo, listo Aquí Ronald Tanque Ronald Cúralo, cúralo Cúralo Amigo, hijo de puta El que tiene el arco, loco Dos Uno Gracias, ahí chihuah Está al lado mío Está al lado mío Ok, amigo Me rompo el boloncho ¿Querés que tire rift? ¿Querés que me vaya con rift? Tengo, tengo, tengo Sí, uso rift, eh Ok Viene con nosotros Ahí está, listo Ahora ¿Qué hacemos, boludo? Cura, puse fogata acá Esperamos, esperamos, esperamos Está disparando a otro lado Está disparando a otro lado Esto es un tryhard lo que pasa Cuidado Tiene un RPG Así que no se descubran A ver, pará ¿Qué hacemos, boludo? Quiero, quiero irme Ok, peleamos, peleamos Está al lado de nuestro Uno muerto Acá tocadísimo el otro Sin orgun Buenísimo Cuidado de las trampas de él Bueno Tengo uno arriba mío Si podés cubrir acá Chihuah Pone paredes, no Ronald Atrás de eso Alguien que reviva Ok, yo reviva Si quieren uso rift, eh Pongan, pongan Cuidado Cuidado No, bien, bien, bien ¿Animate? Vamos, vamos Pumpearlo todos juntos Todos juntos Le pego uno, le pego uno Ya está Lo usé, lo usé Me voy, amigo La montaña, la montaña Me tengo que ir, boludo Muy tocado Ahí está, ahí está, ahí está Punto rojo, punto rojo Ok, voy Skate acá, Norwin Agárale skate, agárale skate Norwin Y vamos al Jairo Eh, atrás nuestro Uno tocadísimo Hay un skate ahí Vamos al punto Muerto uno Ok, voy a pushar esto por acá, ok Focusenlos Focusenlos Es uno solo No pasa en la casa No pasa en la casa Trampa, trampa Tocadísimo ese, chihuah Muerto, muerto Más vendas Ok, donde plantamos Nosotros la montaña Reemplazaron, eh Me tiré un pedo ¿Cómo? Me tiré un pedo ¡Aquí! Este, este, este Está solo Ok, lo focuseo, eh Dale Listo, buenísimo Listo, listo, listo Lanten acá Ok, acá hay dinamitas Uy, guarda Hogera no la agarraste, ¿no? No, no agarré nada Ah, vendas, boludo No, dejé las vendas Yo tengo cuatro Cuatro vendas Tengo acá Tiré Hay que romper ese champa Ay, ya Ok Rompé el champa, tío Quedó uno solo Ahora sí, eso lo focuseamos, eh Veinte, veinte ¿Está blanco? Tenemos gente acá atrás Doscientos pies, doscientos pies ¿Blanco de vuelta? Buena, buena ¿Me tirás un mini, chihuah? Toma, tengo uno Pedí la mitad Guarda arriba, guarda arriba ¿Qué hay acá abajo, amigo? Ah, qué mierda Los mini lo estás llevando, ¿no? Sí, tengo tres Dos, digo Amigo, después de esta hay que usar REST TO GO Yo tengo, eh Ah, ok Dale, vamos a ver La zona después de esta De esa gorila Acá abajo hay gente Sí, hay gente, hay gente Mirá, mirá, mirá Tocado, tocado Hay otro ahí, hay otro ahí Guarda arriba Oh, amigo Oh, Dios Miraron Ok, esos están muy deletes, amigo Hay que pusearlos, ¿ok? Espera, vengan conmigo Que uso REST TO GO, eh En 15 segundos No, no, para Primero, primero Primero Ok, no, no Tira, tira Tira cuando quieras Para, escóndense acá Lo tiro tranqui Es como, sí Vénganse, vénganse Hay que esperar Porque viene la zona ahora Es que no Que los están acusando arriba Vengan, vengan Ronald y Norwin Vengan acá Vamos Estoy Cuando quieras Para, no Aguantémosle hasta el último punto, ¿ok? No Para, hay que esperar Que la zona nos toque ahora Dale, dale Subí, amigo Subí No, que no nos toque, eh Están ahí abajo Ahí está Tranqui, tranqui O sea, que no nos toque Pero, calcularla Tengo tres fetias, ¿eh? ¿Alguien tiene fetias? No, no, no Ok, vamos Ok, aguanten al aire Y dominamos high ground, ¿ok? Acá Eh, man Hay high ground acá Hay que agarrarlo, eh Sí, exacto Es más, le voy a caer antes Y me voy a comer daño Ya está Ya lo agarré antes, eh Ok, guarda arriba Guarda arriba Oh, my God Cayó, cayó, cayó Vendas no quedan, ¿no? Guarda, los Nos suben Nos quieren subir Nos quieren subir Nos quieren subir Pelén high Esto no se cae ni en pedo Bien, Ronald Oh, suben Roto ese Dejame el escudo, por favor, Ronald No bajen Ok, bajamos un poco Bajamos un poco Estamos muy alto Bajen, bajen Tengo que bajar Y si no me muero, eh No se desesperen No se desesperen No se desesperen Que hay otro acá Tenemos dos más Bajo, bajo mucho Hay que bajar, eh Hay que bajar, amigo Tienen lanzagranada Vamos Pero no se desesperen, boludo Hay uno Ahí está, muerto No, Shader Me asusté, amigo Shader Ok, listo Estamos bien, estamos bien Acá no nos tiran, eh Fetias Alejate, alejate, amigo Cuidado Está tocaísimo al debajo No pierdan, Jai No pierdan, Jai Necesitan curas, boludo Bien, bien, bien Oh, my God Buenísimo, hermano Uh, pensé que habíamos perdido a Norwin, boludo Bien ahí No, no, no GG, amigo, Ronald Muy buena El chabón jugaba, además Sí, jugaba bien Ronald, eh A mí me salvó en una Jugaba Piola A mí también, loco Ah, es de play, además, boludo Bien ahí Heretics, Ronald Próximo fichaje de Heretics Bien ahí Bien ahí